Música Y la sana mañana en que vengo a salvarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores A pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Las estrellas del cielo quisiera bajarle dos Una es para saludarle, la otra es para decirle adiós Jodaron cuatro palomas por doditas las ciudades Por ser día de las madres le deseamos felicidades A cines y flores este día le voy a adornar Hoy por ser día de las madres le venimos a cantar ¡Felicidades! 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 ¿Qué alegría da decirte aquí las cosas que ha sentido el corazón? Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno o ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa serán tus brazos, yo siempre ladro de ti Gracias mamá, por darme la vida, gracias mamá ¿Qué alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción? Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno o ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno o ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa serán tus brazos, yo siempre ladro de ti Gracias mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa serán tus brazos, yo siempre ladro de ti Gracias mamá, por darme la vida, gracias mamá Que alegría da decir mamá, sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa serán tus brazos, yo siempre ladro de ti Mamá, hoy quiero decir te amo, me pienso robar tus años, ser tierno o ladrón de ti Mamá, hoy quiero decir te amo, mi casa serán tus brazos, 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 serán tus brazos,